¡Pártelo! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡Ahí viene! Este es para nuevo que va a ser el... el hombre del próximo disco que habla lamentablemente de lo que nos venden y es eso la cultura del hambre ¡Ahí viene! ¡Apuntura! ¡Apuntura! ¡Está apuntura! ¡Ahí viene! ¡Apuntura! ¡Después! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!